El reto de hoy es identificar el refresco de cola falso. El reto de hoy es el reto de hoy y el reto de hoy es el reto de hoy. El reto de hoy es el reto de hoy. El reto de hoy es el reto de hoy. Nadie atinó ni supo cuál es el refresco fake, así que tengan cuidado con lo que compran porque anda rondando un refresco similar y que no sabemos identificarlo.